Una marcha organizada por el grupo de autodefensa para desarmar a policías municipales y protestar por la supuesta complicidad de agentes con el crimen organizado, terminó en tragedia cuando hombres armados con rifles de alto poder disparó contra la multitud. El saldo es de 5 muertos y 8 heridos. Los hechos ocurrieron en pleno centro de este poblado frente a la presidencia municipal y en medio del operativo de la Policía Federal desplegado desde hace dos meses en esta región del occidente michoacano. De acuerdo a información obtenida con testigos y agentes de distintas corporaciones policiales, desde las 11 horas se reunieron hombres, mujeres y niños en la carretera Periván-Los Reyes con el fin de marchar rumbo a la alcaldía. Según versiones de reporteros locales, una vez instalados en plantón permanente, algunos miembros de la autodefensa se trasladaron a ferreterías para comprar palas, picos y machetes con la idea de utilizarlos para defenderse. Otros testigos vieron a hombres armados, también comunitarios, que se distribuyeron en calles aledañas a la plaza principal, para vigilar y prevenir eventuales ataques. Sin embargo, las medidas preventivas no funcionaron y a las 13.30 horas, sujetos encapuchados, a bordo de tres camionetas pick-up, dispararon ráfagas de bala contra la multitud. Manuel Méndez Evaristo, párroco de la Iglesia Católica Los Santos Reyes, relató a Grupo Imagen Multimedia que escuchó la primera ráfaga y salió para tratar de auxiliar a los heridos. Yo mismo, diez minutos después de las primeras ráfagas, quise asistir a los heridos y caminé unos 30 metros hacia el lugar donde estaban caídos y pues se soltó otra ráfaga de disparos y yo tuve también que protegerme. Y los mismos federales me dijeron, señor cura, no hay nada que hacer, no se arriesgue, protéjase. Cientos de personas se refugiaron en el templo y cerró la puerta principal para evitar estar expuestos al peligro. La gente corría, desesperada, hubo momentos de pánico. Yo invité inmediatamente a las personas a que entraran en el templo, se refugiaran, cerré la puerta principal y estuve tratando de calmar a las personas para que se tranquilizaran. Las autoridades estatales y federales informaron que trabajan en conjunto para investigar los hechos hasta dar con los responsables. Las víctimas fatales son cuatro hombres y una mujer. En el lugar de los hechos, peritos criminalistas recolectaron cartuchos calibres .223 y 7.62.